y estamos de vuelta hola amigos como están sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo que en el canal de guanacos y guanacos y señoras y señores como dj guanacos y producción producción presenta producciones van dando lástima buenas tardes buenos días buenas noches dependiendo la hora en que usted nos vea para toda la gente que esté en europa en el otro lado del mundo en latinoamérica en suramérica en américa saludos yo los bendiga a todos señores dios no bendiga américa bendiga a todo el mundo señores porque todos tenemos necesidad de dios necesidad señores de verdad es una necesidad de ganchito de caja bueno hace unos días atrás señores tengo una serie va con la selina y los aguacates de la selina y la venta de los aguacates de selina es una serie señores que va y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue hasta que acaben los aguacates hasta que nos acabemos los condenados aguacates de los cuatro palos de aguacates que hay grandísimos los palos hay uno bien alto pero aparte de eso el primer día que nosotros llegamos a hablar con la selina también salió anita salió anita estuvimos hablando todo fue nice hasta ahí no no le vi ningún detalle ni nada yo no vi nada absolutamente nada malo bueno por ese vídeo que yo subí mandaron una ayuda una ayuda de bendición verdad económicamente hablando a lo que es selina y a lo que sanita a selina para que se ayudara más con su venta de aguacates y anita porque ella decía que quería vender dulces ella quería andar vendiendo y por eso fue que por lo que escucharon obviamente en el vídeo la gente vino y le mandó una ayuda ahí fue donde yo la llame para que saliera y obviamente le va a entregar el dinero verdad entonces chivo volvemos a llegar antier que fue el día lunes de esta semana el lunes 3 de junio volvemos a llegar y vemos bueno estamos hablando con selina y vemos anita y anda toda como decimos diferente diferente a como ella se sabe comportar cuando está con nosotros con nosotros como se comporta con nosotros anita es una mujer conversadora con nosotros con una mujer alegre con nosotros activa dinámica con nosotros no sé si ser el ambiente con las personas es que ella se siente así de motivada o no sé si serán los cambios de carácter ahí cada quien cuando anda con nosotros siempre o conmigo por decirlo así ella se ha comportado súper nada y siempre anda alegre siempre anda feliz siempre anda ganas de hacer algo y toda la cuestión esos señores se nota en los vídeos no se lo digo sólo yo se nota a leguas en los vídeos bueno ustedes saben muy bien la trayectoria yo tengo años de estar grabando anita de mandarle que le mandan bendiciones es más de mi bolsa también le hemos ayudado y todo apáguenme es un ratito por favor por favor entonces venimos mil disculpas entonces señores vengo y les digo el día el día lunes que estamos hablando que sí que pasó que hongos mazamorra que porque no quiere porque ella no quiere salir en cámara está en todo su derecho obviamente pero me sale y si yo le pregunto por qué o sea yo quería saber la razón por la cual señores ellos no ella no quería salir si siempre ha estado a la disposición entonces me dice que no que ahorita ella está cobrando 30 dólares yo 30 dólares o sea señores es algo que quieras yo no peor aquí con estos canales no se gana 30 dólares tan fácilmente peor en la actualidad antes tal vez y hoy cuesta más pero no sorprende eso que nos diga 30 dólares el día de ayer le hacía un vídeo más que toda la a la madre claro ahí estaba ahí estaba ahí a la par pero se ve bien diferente entonces ahí quiero que no tengo ustedes vean la diferencia y vayan a ver el vídeo de alegría donde anduvo con nosotros cortando aguacates a ese vídeo que anita se ve perdida se ve triste se ve bien desanimada señores veamos y sepamos diferenciar las cosas verdad donde anita se siente como presionadita yo sí la veo pero cada quien ese es onda mía a lo que voy señores es que en un vídeo de lo que grabé el lunes hay una parte donde se le dice menciona el nombre de este personaje que llegó a grabarla lo menciona y eso le molestó le incomodó porque salieron diciendo que él era el que le decía si no es verdad dice un dicho porque me voy a enojar y si es mentira porque me voy a enojar si le buscamos la lógica si es verdad porque me voy a enojar por la verdad y si es mentira si usted está consciente que es mentira porque me voy a molestar por una mentira que es un chambre nosotros mismos podemos decirlo así alargamos el chambre haciendo estos vídeos así de sencillo nosotros mismos decía por ahí la doña de que ella fue la que le decía a la hija que no le diera entrevista a nadie que no quería que grabara nadie eso fue lo que dijo y me quedo yo pensando si esto fue lunes y el fin de semana hablé yo con ella por teléfono diciendo que fuéramos a ver allá y si voy a ver obviamente tengo que grabar para mostrar la necesidad que hay en su casa me quedo yo y donde chingado está eso de que no quiere que grabe obvio la gente ya la conoce pero la conoce más a Anita y le echan más la mano siendo francos a Anita no a la mamá salieron bailando los 25 dólares que le entregué que dicen que se lo gastó en churritos en golosinas ahí la muchacha si eso fue de hoy para mañana ya no no se sabía nada de eso o sea 25 dólares se lo gastó en puro churro por decir así en un día cuelule y decimos que la cuidamos oígalo bien porque ahí decía que la cuidan pero ese es onda de cada quien al final pero como lo estamos cuidando si dejamos que se coma tanta chuchería tanta cosa que no es buena para su cuerpo 25 dólares para comprar sodas es bastante soda es bastante golosina pan dulce etcétera 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 un jabón que cuesta un jabón un dólar a lo mucho que no la dejan salir cuando nosotros el día lunes también en el segundo video que subí del día lunes o el tercer video parece que fue vemos claramente cuando ella sale bueno no se ve pero se escucha cuando sale y salimos a ver y no la encontramos y todavía ella ayer mismo nos dijo que había andado en el parque un lugar donde supuestamente le prohibieron llegar al parque y a donde la cuidan con quien andaba ella en ese momento ella sola si le acaban de dar una pastilla que sabes vos que la va a poner así que le va a dar sueño para que la mandas a la calle donde le puede pasar un accidente esas son las cosas que a veces oígalo bien y yo no quiero decir que estén haciendo las cosas mal son las cosas que no explicaron ahí que no las explicaron y salen diciendo que si la cuidan que ahí nomás anda caminando cuando no es así siempre sale porque ahí nos decían eso no que ella salía a caminar afuera al parque es más hasta nos contaron que grabaron que grabaron video donde la habían visto allá en el parque no es que lo diga yo si hay video si la gente ya sale diciendo que hay video es porque hay video entonces nosotros ahí pecamos a veces de ignorantes cuando digo nosotros es como por decir así lo que grabamos obviamente y decimos que ay es que esto no que esto que aquí verdad que yo no le he dicho esto si ya dijo que no va chivo ya estuvo ya fue bien claro yo el día de ayer y oiga no es para estar chambreando ni nada no es para estar chambreando es oígalo bien más que todo poniendo las cosas en su lugar donde tienen que estar yo me desligo señores de ir a ver la casa de 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 doña Roxana me desligo porque en mi canal hay muchas personas que ya me dijo que no vaya a verla ya hay muchas personas pero óigalo bien las personas somos cambiantes una cosa es cambiar una decisión y otra cosa es cambiar lo que uno ha dicho yo no voy a ir a son sonate no voy a ir a grabar eso así de sencillo va a venir más gente óigalo bien va a venir más gente a ayudarle y es lo que les decía también en el video de ayer la gente que siempre los apoya los va a seguir apoyando eso téngalo por seguro así de sencillo la persona que le vaya a grabar allá le van a llegar bendiciones para que los ayuden con la única diferencia que si le mandan una ayuda para arreglar algo ocúpenlo para arreglarlo no lo vayan a ocupar así como los dulces que lo ocuparon para otra cosa que no fueron los dulces decimos que no lo desperdiciaron el dinero claro que sí si usted le mandan un dinero para comprar un fardo de agua y usted compra un churro si está desperdiciando el dinero porque no compró el agua que le iba a sacar más provecho si lo está desperdiciando de ahí de último salen diciendo el don ahí que yo tengo que cambiar mis títulos ya está me comentaban por ahí ahora le vamos a poner la 30-30 porque supuestamente fue una broma que tenía que cambiar los títulos y yo estaba viendo los títulos y no dice absolutamente nada nada en el título de esta persona nada que en el video salga a mí ya no me compete si yo le quito ese pedacito se pierde la esencia del miedo el correlativo y en mis videos eso es lo que ha pasado que yo siempre dejo las cosas tal cual si se equivocó si dijo una mala palabra si la regó si dijo lo que dijo lo dijo así de sencillo entonces yo no puedo con todo el respeto que nos merecemos no puedo estar quitándole así hijo de puya mano cuántos títulos tiene yo bueno en sí pasame el teléfono por favor ahí está yo les voy a leer el título señores chaparro pasame el teléfono aquel por favor rapidísimo no puedo estarle cambiando señores un título primero no lo menciona segundo aquí hemos llegado bien franco que cada quien tiene su canal y su canal pone así y dicen lo que quieran así de sencillo en el video que he mencionado esta persona le voy a decir por acá dice de la siguiente manera yo no sé si es donde dice Anita salió sin rumbo y ya no regresó Anita salió sin rumbo y ya no regresó en la portada dice Anita salió y ya no regresó dice Anita pide 30 por entrevista parte 2 porque era la continuación de la anterior escuchen lo que nos dijo dice no la no la dejen salir sola por favor esa fue la portada el el primero fue Anita nos pide 30 dólares Anita nos pide 30 dólares por una entrevista ese es el título en la portada dice lo mismo Anita pide 30 dólares por una entrevista está siendo mal influenciada con un símbolo de interrogación de interrogación o pregunta verdad un símbolo de pregunta Anita está siendo mal influenciada no es un signo de afirmación que yo diga Anita está siendo mal influenciada señores en el título no le veo no le veo nada malo no le veo nada malo a eso no le veo nada malo por eso vengo y le digo yo hey cuántas veces no han mencionado Charlie aquí Charlie allá Charlie y yo me pongo puchica ahí donde dice Charlie donde dice guanaco que quitenlo si yo me pongo a estarle diciendo así a cuántos canales creo usted que tengo que venir a decir eso ah que le están poniendo mal deje que la gente más va a hablar si decimos que la gente nos tiene envidia si decimos que la gente nos envidia deje que nos sigan envidiando o lo sigan envidiando yo no tengo ni donde caer muerto para que me vengan a envidiar así de sencillo ni donde caer muerto pero no por eso este no voy a sentir más o menos que otra persona tratemos señores de como les dije yo de llevar las cosas tranquilos graves lo que quiera grabar y toda la cuestión y como les digo si la gente cambiante por decirlo así como les dije yo yo no digo que ya no voy a grabar con Anita si le dan permiso si y si no pues no así de sencillo no tampoco la voy a andar rogando porque mire que déjeme grabar con ella que no yo ya les dije y les he sido bien franco yo no soy el que pierdo ahí yo no porque si yo subo de otra gente la gente viene y le manda ayuda si yo subo de un video donde yo estoy la gente que quiere lo llega a ver y ya estuvo pero usted fue la que me llamó para ver si íbamos a verlo y aquí le enfrente de todo el mundo le digo no voy a ir yo no voy a ir va a ir alguien más ya lo va a ver ahí va a ir alguien más de otra parte de otra señora otro señor le va a echar la mano y eso que bueno pero de acá para ir allá no verdad es por lo mismo por la forma de que las personas señores se comportan y aquí la gente misma le abre los ojos a uno los mismos suscriptores le abren los ojos a uno y dice Charlie pero usted tantas veces que su canal se ha ayudado como es justo que vengan y le digan eso que es una broma uy se reconoce se reconoce cuando es una broma se perdió que hay más vendiendo se reconoce cuando es una broma y cuando es algo que está serio o sea Anita me lo dijo con tanta seriedad señores que no quería salir y por eso les digo yo que las personas a veces no se entienden porque el siguiente día hasta si me la prestaron para ir y que yuca usted vea la portada que le dejé este video vea la carita que tenía y vea la diferencia en los videos donde fuimos a cortar aguacate la diferencia que tiene Anita las caritas que Anita hace cuando está con nosotros feliz y contenta disfrutando de los videos que la pasa bien pues y de eso se trata la vida de pasarla bien de disfrutar la vida a cada momento de eso se trata espero no haber ofendido a nadie ya este último video que yo hago con respecto a ese tema sigo con la serie de los aguacates de Selena el día de mañana vamos pero yo hasta aquí dejo eso verdad lo del don ahí cuando alguien lo mencione mejor se callate no digas nada porque me va a volver a decir cosas que yo fui y no es así el rollo verdad no es así el rollo usted sabe como lleva su canal como está con la gente y todo lo demás así que bendiciones para todos si se quedó hasta el final pido disculpas de antemano a toda la linda gente no es estar chambreando ni nada solo simple y sencillamente no había visto ese video verdad y quería pues obviamente también hacer como hizo el don ahí decir lo que sentía así que bendiciones si usted se quedó hasta el final regálenos un like un comentario suscríbase al canal si no estás suscrito y bendiciones para todas y todos feliz día gracias 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 Gracias.